Dejame entrar a tu vida Y construir tu mundo ideal Supervisarte los sueños Y así poder contemplar que existo en ellos Dejame entrar a tu vida Y nombrarte mi princesa Hasta volar en cometas Hasta alcanzar a las estrellas Como en un sueño Ven y déjame tocar tu corazón No lo quiero lastimar Ya lo sé que es delicado Solo quiero regalarte mi sonrisa Regalarte mis dolores Construir nuestro arco iris de ilusiones Quiero estar en tu camino E iluminarte en los pasos Ser dueño de tu destino Y susurrarte al oído Cuanto te sueño Ven y déjame tocar tu corazón No lo quiero lastimar Ya lo sé que es delicado Solo quiero regalarte mi sonrisa Regalarte mis dolores Construir nuestro arco iris De ilusiones El regalo del destino El horizonte Nuestro luz y el reador Donde el viento nos arroje Y saber que el corazón Está siempre en mi cuidado Es un capa de ardor Es un capa de ardor Solo quiero regalarte mi sonrisa Regalarte mil colores Construir nuestro arco iris de ilusiones Ven y déjame tocar tu corazón No lo quiero lastimar No lo sé que es delicado No lo sé que es delicado Solo quiero regalarte mi sonrisa Solo quiero regalarte mi sonrisa Solo quiero regalarte mi sonrisa No lo quiero lastimar Ya yo sé que es el calor, solo quiero regalar tu mil solísimas, regalar tu mil colores, construir nuestro arcoíris de ilusiones. Gracias por ver el video.